Oye, ¿me pusiste en tu cinco? Sí Qué buena onda, no sé qué decir Cálmate, no es para tanto Sí, es un súper detalle Después de todo eres mi hermana, ¿no? Te voy a llamar ahora mismo para ver cómo salgo en tu cinco No, no es necesario Claro, eres mi hermana Menso llamando ¡Mamá! ¿Quién está en tu cinco favoritos? Presentamos mis favoritos para familias de T-Mobile Llamadas y limitadas a tus cinco personas favoritas a cualquier teléfono Desde 6999 T-Mobile, estamos juntos